La Porta ha confirmado lo que todos sabíamos, que la situación en el Barcelona es muy grave. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hoy tengo previsto hacer cuatro vídeos en el canal, lo he consultado con algunos en Twitter, me habéis dicho que sí, que hacia adelante, y nada, pues cuatro vídeos. Si luego no veis los cuatro vídeos, o veis muy poco los cuatro vídeos, pues me sentiré muy triste, porque me he puesto hasta camisa y todo para hacer los vídeos, bueno, en realidad me la he puesto porque tengo que hacer unas gestiones ahora, y para que mi señora madre me pueda decir, no te has afeitado, que te lo dije, pero bueno, te has puesto camisa, ya está, madre, una cosa por otra, vamos, no pasa nada. La Porta, bueno, antes de lo de La Porta, más o menos el guión que tengo previsto para estos cuatro vídeos. En este voy a hablar de lo que ha dicho La Porta, y lo que me parece que ha hecho La Porta durante todo el verano, luego habrá a lo largo del día otro vídeo hablando sobre el verano de Ramón Álvarez de Mont, y por qué me parece a mí que Ramón ha sido el gran triunfador de este verano, y la prensa la gran derrotada de este verano. Luego, un tercer vídeo hablando sobre el Real Madrid y ese comunicado diciendo que lo de la Liga, CVC, nada de nada, un comunicado bastante duro, que de hecho ayer hice ese vídeo, junto con el de Messi, se va a ir del Barcelona, pero como al final se hizo oficiar lo de Messi, se fue traspapelando todo y se perdió. Y un cuarto vídeo que todavía no sé de qué va a tratar, así que voy rapidito, que no quiero que se me vayan muy largos los vídeos hoy. Primera, primer tema, vamos, La Porta. La Porta ha dicho básicamente lo que todos sabíamos, que el Barcelona está en una situación económica muy delicada, que con la situación que tienen actualmente es imposible que pudieran inscribir a Messi. Y que, bueno, el límite salarial del Barcelona sigue excedido, incluso sin Messi. O sea que la situación es bastante preocupante, aunque también ha anunciado, dicho esto, que van a poder inscribir a los jugadores que han fichado a coste cero esta temporada. No sé en qué condiciones, pero lo van a hacer. En otro orden de cosas, ha anunciado que no aceptan el acuerdo de la Liga con CVC, al igual que el Real Madrid, porque básicamente sería hipotecarse a larguísimo plazo y eso acabaría endeudando todavía más al FC Barcelona y al resto de clubes. Esto se tendrá que votar en una asamblea, pero yo creo que el Real Madrid y el Barcelona pueden tener poder para llegar a convencer al resto de clubes. Ya veremos. Y por hacer así un resumen rápido, pues bueno, ha dicho que sí se quería quedar, que el Barça quería que se quedase, que la herencia que ha dejado Bartomeu es nefasta. Y entonces, aquí viene mi reflexión. Hay dos partes de Laporta este verano. Una, la que hemos visto hoy en sala de prensa, que es un Laporta serio, un Laporta honesto, un Laporta sincero, y un Laporta que le ha dicho al barcelonismo las cosas como son, que es básicamente lo que hemos venido comentando en algunos canales durante todo el verano. Oye, estamos muy mal. La situación económica es muy grave y así es imposible que continúe Messi. También ha sido responsable diciendo, anunciando y actuando de tal manera que si el Barcelona siempre va a estar por encima de los jugadores, no se podía hacerlo de Messi. Evidentemente, por mucho que les duela que esto, en circunstancias no parecidas, porque era otro tipo de historia, evidentemente, por suerte nosotros tenemos a Florentino Pérez al mando y no teníamos a Bartomeu y la situación económica estaba bastante más saneada. Pero bueno, el Real Madrid lleva años demostrando que no hay jugadores por encima del club, por mucho que duela que se matchen, por ejemplo, Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo. Por eso os digo que Laporta, a mí en esta rueda de prensa, me ha parecido honesto, me ha parecido sincero, me ha parecido responsable, y me ha parecido que ha transmitido el mensaje que tenía que transmitir. Y además le sobra carisma para este tipo de historias. Ahora bien, el resto del verano Laporta ha hecho una labor comercial excelente vendiendo un producto que se ha inventado y que no existía. Y aquí se ha dicho, y algunos se reían, porque ya repito, que esto lo profundizaré luego en el vídeo en el que hablaré sobre Ramón y demás, yo de economía no tengo ni idea. Como dije ayer, para mí 3 más 2 son 8, o sea que ya os podéis hacer a la idea, de lo poco que sé de economía y de lo tonto que soy, pero eso ya lo sabía, es lo último, no de que soy tonto. Pero claro, hasta yo, a poco que me ponga a pensar y a ver las cosas y a reflexionar sobre lo que me voy encontrando, sé, como os dije aquí, ahí están los vídeos, los podéis buscar, que lo de Haaland, por ejemplo, el padre de Haaland haciendo un tour por Barcelona y demás, era un paripé, era todo un paripé. Esto lo ha montado súper bien Laporta para llenar de ilusión al barcelonismo, que los culés se piensen que el Barcelona podía hacer una plantilla absolutamente legendaria una vez más, pero que no era posible. Por eso me sorprende este contraste entre Laporta tan responsable y tan serio que hemos visto en sala de prensa y en Laporta tan irresponsable, por así decirlo, que hemos visto durante el verano, porque él mismo lo ha dicho, cuando entró en el club ya se encontró con una situación muy delicada y yo doy por hecho que en junio ya Laporta sabía que lo de Messi era inviable, que la situación era muy grave y que no iban a poder inscribir a Messi. Todo lo demás, todo lo que ha venido a partir de ahí, han sido fuegos artificiales. Que si el padre de Haaland, que si Messi con las no sé cuántas mil exclusivas de los periódicos catalanes diciendo que va a renovar y que va a seguir, que si David Zalava podría dejarlo del Real Madrid para venir al Barcelona. Todo esto han sido filtraciones totalmente interesadas para vender una ilusión ficticia e ir preparando un poquito más el terreno hasta llegar al momento cumbre, que es decirle a la gente que Messi no puede seguir y que la situación es absolutamente grotesca para el FC Barcelona. Pero bueno, la prensa se lo ha comprado, que eso es algo de lo que hablo luego en el vídeo de Ramón Álvarez de Mon, y lo peor es que muchos culés se lo han comprado, porque durante un tiempo les han dicho lo que querían oír. Pero yo aquí siempre diciendo lo mismo, hay que tener personalidad, hay que llegar, ver las cosas y decir, ¿me creo yo que el Barça pueda ir a por Haaland, inscribir a Messi, inscribir a Depay, a Güero, tal, también Álava, y vete tú a saber si el regreso de Neymar? ¿Me lo puedo creer? Yo he visto que hay una noticia que dice, y que nadie les miente, que tienen una deuda de más de mil millones de euros. Yo he visto un contrato de Messi que es completamente inasumible. He visto que el Barcelona, en las palabras del propio presidente de la Lega, traspasa todos los límites económicos. Y de verdad yo me creo lo que me cuenta la prensa, que repito, muy mal la prensa, muy mal la prensa, de eso profundizo luego, repito. Pero, joder, tenemos ya un par de neuronas como mínimo para saber que la situación es imposible a todos los niveles. Es inviable que el Barça haga todas las operaciones que nos estaban contando que iban a hacer. Y esto va sobre todo, ya no solo por los aficionados, que bueno, a lo mejor tú no has leído X comunicados y demás, y simplemente tenés la puerta del Sport y ya está. Pero también la gente que tiene influencia, youtubers, canales de Twitch, influencers en redes sociales, ha habido un ejercicio aquí de responsabilidad por parte de todos, que a mí me llama mucho la atención, que no me sorprende, porque todo esto que ha contado Laporta a mí no me sorprende, porque algunos lo llevamos defendiendo durante meses. Pero es verdad que muchos se han creído que todo lo que era imposible, realmente era posible. Y ahora, pues, de bruces con la realidad. Por cierto, dice Laporta que os olvidéis de que esto sea una pantomima y tal, que la situación es la que es y que Messi no va a jugar en el Barcelona. Así que hasta aquí este primer vídeo del día. like, campanita y nos vemos en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, que hoy me vais a hacer trabajar mucho.